Luego de un periodo de descanso en Navidad y Año Nuevo, reabrieron los macromódulos de vacunación anticovid en el Centro Administrativo Tlajomulco y en el Auditorio Benito Juárez para aplicar el refuerzo a personas mayores de 60 años. José Francisco Serrato Salcido ya tuvo COVID y gracias a la vacuna, dice que no le pegó fuerte, aunque perdió el olfato y el gusto por un momento. Hizo el trámite lunes 3 de enero y el sistema genera una cita para las 11 de la mañana del día siguiente. Esta jornada comenzó a las 8 y media. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, realizó un recorrido para supervisar la jornada de vacunación en el Auditorio y allí invitó a la población a recibir su tercera dosis. Para esta jornada de refuerzo a adultos mayores, el Auditorio Benito Juárez operará en los turnos matutino y vespertino, mientras que esta y las próximas dos semanas el macromódulo en Tlajomulco tiene citas agendadas únicamente por la tarde. Las regiones sanitarias que arrancaron vacunación este martes son Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, La Ciénaga y Ameca. Además de algunos municipios del centro. En los siguientes días se sumarán el resto de las regiones hasta cubrir a los 125 municipios de Jalisco. En todo el estado se aplicará la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca como refuerzo a personas mayores de 60 años que tienen más de 6 meses de haber recibido su última dosis o dosis única de cancino. La plataforma estatal vacunación.jalisco.gov.mx tiene citas disponibles para residentes del área metropolitana de Guadalajara de este grupo de edad y también para segundas dosis en adolescentes de 15 a 17 años vacunados antes del 11 de diciembre de 2021. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.